Si vienas hermano, que grande que es esto Si vienas que enorme, que es de Nueva York Ya que los un beso quedó junto a los hijos De todos los días y nunca, que exagero yo De una casa que viene y me vuelve a sobrar El país que viene y me vuelve a ver la verdad Y a pesar de todo, me falta ser confinada Le falta una cosa para esta herencia Aquí hace falta un grano, un grano, un grano, un grano Una movilidad, un grano, un grano, un grano, un grano Un grano, un grano, un grano, un grano, un grano Un grano, un grano, un grano, un grano, un grano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!